¡Ey! ¡Qué tranza, compirris! Nos puede servir muchísimo para mejorar en nuestros videos Al fin y al cabo, como les dije anteriormente, esta es la finalidad Que ustedes pasen un rato chido Entonces nosotros queremos brindar un servicio de calidad Unos videos de calidad Para que se diviertan con pirris y pasen un rato chido Por favor, déjenos comentarios y hagan peticiones Y pues estamos para escucharlos y atenderlos con pirris Entonces, continuemos Entonces en la sesión pasada habíamos derrotado a este sujeto grandote Y aquí la finalidad es absorber la energía del enemigo Esa es la misión Entonces vamos a absorber a ver qué ocurre con pirris Por favor, acompáñenme Oh, diablos Bien, ¿funcionó? Ah, no hay tiempo de revisarme Atacan los del DUP por todos lados Entonces sal de ahí Sí, buen consejo Comando móvil del DUP destruido Recompensa del distrito, misiones secundarias en Queen Anne Ahora disponible Los fragmentos explosivos se muestran en el mapa Se desbloqueó el punto de regeneración de Queen Anne La lucha por liberar Queen Anne ha comenzado Haz suficiente daño a las fuerzas Fuerzas, fortificaciones y equipos de vigilancia del DUP Para provocar una confrontación de distrito Quita del medio al DUP para obtener un destino de desplazamiento rápido en Queen Anne Ok, continuamos Ok, compirris, entonces como les comentaba Pues este... Por favor, dejen sus comentarios compirris Esto nos puede servir mucho para mejorar estos gameplays Los videos Y... Así brindarles unos gameplays de calidad Y que... Para que se diviertan Esa es la finalidad compirris Entonces, aquí... El mapa... Hey Rage, odio preguntar Pero... ¿Alguno de tus amigos de Azul sabe algo acerca de esos relés centrales? Aparentemente los tienen instalados en toda la ciudad Los policías de Seattle los han estado vigilando Ya que el DUP no les dice qué hacen Pero... ¿Puedes averiguar dónde están ubicados? Seguro Como dije... Bien Necesito que me envíes las ubicaciones al teléfono ¿Para qué? ¿Para que puedas obtener más poderes? No, olvídalo Wow Mi propio hermano quiere que luche contra la mayor amenaza bioterrorista de todos los tiempos con menos poderes Hey, no dije eso Bueno... Supongo que no debería posponerlo Iré directo hacia Agustín y... Terminaré con esto No estoy seguro de qué sucederá Bien Bien Entiendo Solo... Mantente lejos de Agustín y te... Me enviaré las ubicaciones que conozco Gracias, Rage Eres el mejor hermano No, el mejor hermano te habría... Estoy encerrado en un armario en Salmon Bay por el resto de tu vida Wow No creo que un armario pueda contener a un conductor Pero aprecio que hayas querido encerrarme Ok, compadres Entonces, algo que quiero dejar bien claro Este... Me voy a callar cuando los personajes estén hablando o platicando Para no interrumpir el hilo argumental Y para que puedan escuchar bien la historia de lo que hablan los personajes Entonces, eso para mí es muy importante No interrumpirlos para que ustedes puedan ver la historia Y continuemos Ok, aquí tenemos una camarita Entonces, como podemos darnos cuenta en el mapa Este... Nos está indicando que hay varias cámaras Entonces, eso es lo que nos indicó Al destruir el comando móvil Este... Entonces, al destruir también el comando móvil Podemos darnos cuenta que aparecieron en el mapa Estos... Estos puntitos azules Que son dispositivos a control remoto Que son los robotsitos Que vuelan Que parecen zancuditos Los cuales tienen fragmentos Los cuales nos pueden servir Para mejorar nuestras habilidades Y eso es muy importante Para poder seguir Pirris Porque si no Nos van a hacer talco estos sujetos Ok, entonces Vamos por un robotillo Para que miren como está el rollo Listo Lo tenemos Al compirri Bueno, esto se está poniendo de maravilla Eso está pintando perfectísimo Está pintando muy chido El juego me está encantando Me está gustando mucho Espero que a ustedes también les esté gustando Y se estén divirtiendo Y vamos a ver las mejoras Ya tenemos siete fragmentos recolectados Y tenemos cuatro mejoras disponibles Vamos a checar Qué tenemos por aquí A ver, dice absorción rápida Este nos dice Absorbe energía de fuentes de humo En la mitad de tiempo O sea que en la mitad de tiempo Vamos a absorber humo Entonces eso puede ser muy bueno A la hora de estar combatiendo Pero vamos a ver los demás también Dice desplazamiento aéreo doble Usa desplazamiento aéreo Con círculo Dos veces sin tocar el suelo Eso está perfecto Ese sí lo vamos a utilizar Absorbe humo Dice mantén pulsado Con el touchpad Para absorber humo Chimeneas, autos En ruinas Y otras fuentes de humo Mejor aumenta tu capacidad De energía del humo Entonces este va a aumentar La barra de poder Para tener más humo Entonces acá es para absorción Absorción Perdón Más rápida Y aquí absorber Digo que aumente La barra de humo La barra de poder Por acá tenemos Dice disparo a la cabeza Los disparos de humo Bien apuntados Con R2 Harán que los enemigos Estén abrumados Por una incontrolable tos Los enemigos que tosen Pueden someterse Con triángulo Para obtener karma bueno Entonces eso a mi Se me hace excelente Así ya Les disparamos a la cabeza Y los podemos Como se puede decir Como marear Como abrumar Y así Será más fácil Acercarse a ellos Si los sometemos Con triángulo Ese está bien Ese me parece Perfecto Y ahora nos quedan Dos fragmentos El cual yo creo Que vamos a utilizar Para la barra Aumenta tu capacidad De energía de humo Un 40% Eso Si es considerable Un 40% Y lo vamos a aumentar Perfecto Y acá tenemos Otro amiguito Y se deja golpear Claro Ah maldito Que puntería Tan más mala Ok Entonces Ya tenemos Varios Mejoras Desbloqueadas Eso me gusta Eso me late Ya somos Unquillo más poderosos Y Eso ayudará Ah miren Aquí en el mapa No se si se pueden dar cuenta No aparece en el mapa Aquí Pero en el minimapa Allá Hacia acá Exactamente Enfrente de mi Aparece como una especie De jeringuilla De color azul Vamos a ver Que es eso Las drogas Son peligrosas E ilegales Destruirlas Para obtener Karma Bueno Ah ok Entonces Son drogas Entonces Vamos a tener Que destruirlas Ay Y aquí están Los vendedores No creo Que les agrade Efectivamente No les agradó Toma 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 Cochino Orle Orle Fuera Se voló Como un puerquillo Vámonos Ok ¿Te rindes? No Compirri No seas miedosín No te parece Nada Walter White Compirri Ah Por acá estaba Otro Estaba disparando Por atrás Maldito Traidor Toma Cobarde Ah Ahorita que dije Walter White No sé si muchos Sepan Quien sea Espero que si lo conozcan La neta Y si no lo conocen No manches Están perdiendo de algo Muy 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 perro Este Es una serie de Bueno que yo la vi en Netflix No sé si era transmitida En televisión abierta En que canal Más bien Era transmitida Esa serie Se las recomiendo La neta Con Pirris Veanla Se llama Breaking Bad Esa serie Y Walter White Es un maestro de química Este El cual Este Pues está aburrido De su vida Una vida Común y corriente Este Demasiado aburrida Monótona Este Y el sujeto Está agobiado Abrumado Porque se da cuenta Que tiene cáncer pulmonar Pulmonar Entonces este Pues el sujeto Decide Adentrarse al mundo De las drogas Este Al mundo De la metanfetamina Pero no como Consumidor Sino más bien Como creador O sea Él la hace La hace La fabrica La metanfetamina Este Entonces El sujeto Pues La idea De meterse A ese mundo De crear La droga Es para su familia Para Dejarles algo Antes de morir Y Pues La neta Se le recomiendo Está muy chida Las circunstancias Este Hace que el sujeto Se meta En problemas La inexperiencia Más que nada Un sujeto inexperto Como les digo Un maestro de química Normal Este Y pues El tipo Pues no Sin experiencia Pues se meten Muchas broncas La neta Se le recomiendo Breaking Bad Se llama la serie Con Pirris Espero que tengan La oportunidad De verla Que se den La oportunidad De verla Porque la neta Está muy chida No sé si Vieron la serie De Malcolm Malcolm El del medio Este Ah pues El papá de Malcolm Es el protagonista Un papel Muy distinto Y pues Dense la oportunidad Con Pirris Está muy chida La mera neta Y lo que más me gustó Es que no está tan larga Porque hay series Que las alargan demasiado Que la neta Llegan a cansar Llegan a molestar Demasiado Ok Entonces ya Recolectamos Varios fragmentos Vamos a ver Que tenemos Por aquí Creo que ahorita Nada más tenemos Absorción rápida La vamos a tomar Y Nos vamos a enfocar Con Pirris A las misiones principales Para no ser esto Tan cansado Para que no se enfaden De estas misiones secundarias Breach Es posible Es posible Que esos relés Centrales Que vimos En el camino Se hayan dañado Con toda esta destrucción Este está muy sellado Dudo que el DEUP Te permita tomar Prestadas sus llaves Probablemente Debas romperlos Para abrirlos Por suerte Acabo de adquirir Unas locas habilidades De daño Ok Entonces como les dije Vamos a hacer Las misiones principales Al parecer Indica que es aquí Es el relé central Es el que nos Desbloqueaba Poderes nuevos Entonces vamos a destruirlo Vamos a ver Que nos da A ver Que poder nuevo Tenemos Por aquí Estoy muy emocionado Esto Esto está poniendo Muy chido Los poderes La neta Están 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 Poniendo muy buenos Cada vez Desbloqueamos Poderes Muchos más chidos Muchos más Impresionantes Esto será increíble Cuidado abajo Dice pulsa cuadro Mientras estás en el aire Para realizar una caída De cometa Pulsa Mientras estoy en el aire Entonces vamos a brincar Y pulsamos cuadro Y Tómenla Puerkirris Nada mal ¿Quieren verlo de nuevo? No manches Los maté De un golpe A los cuatro Eso me gustó Está muy chido Aquí el mapa Nos indica Que hay otros dos enemigos Por acá Ey ¿A dónde van Puerkirris? Ay Maldito Toma 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 Cochetona Puerkirri ¿A dónde fue el otro? Ey 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 ¿Dónde está? Acá está Ah Está escondidillo El compirri No tenga miedo Compirri Solo quería darle Un abrazo Caluroso Como todo un compirri Vamos a absorber Un poquito de humo Compirris Y nos pasamos A la siguiente misión Principal Ahí tenemos Varios fragmentos Que desbloquear Y aquí tenemos Ok Vamos por las siguientes Misiones para desbloquear Más poderes Y así poder atacar Las bases principales De los enemigos Porque Me supongo que va a estar Algo Algo este Un cargadito De enemigos De soldados del DUP Entonces no quiero llegar Con Poderes Que no nos puedan servir De mucho Entonces vamos a desbloquear Algo nuevo Para ver Que nos espera Acompáñame con pires Que esto se está poniendo Buenísimo Creo que al ritmo Que llevo con esto De los poderes Con uno o dos más Podré irrumpir En su castillo Bien No pierdas la calma Campeón Acaba de destruir Todo un puente De concreto y acero ¿Lo recuerdas? Así que Piensas que con Solo uno más No bastará Sí, eso creo Reg, amigo Deberías ver este lugar Está completamente desierto Y no entran ni salen ferries Lo mismo sucede En el aeropuerto Y la estación de tren Y ahora que el puente No existe El DUP ¿Crees que el DUP Hace esto con cada ciudad A la que lo convocan? Aparentemente Es lo que dicen ¿Por qué la gente Toleraría eso? Porque cuando llega el momento La mayoría de las personas No están dispuestas A dar la vida Por la libertad O la búsqueda De la felicidad No, eso no funciona Hoy 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 me están matando Ay, hijo de su madre Bueno, si se pudieron Dar cuenta En la conversación Que tuvieron Rage y Delsin Efectivamente Era lo que les estaba diciendo Que Es mejor Cargar Nuevos poderes Para poder así Atacar las bases Eh, aquí vi un alma Sufriendo Levántese Compirri Vamos Vamos a ver Qué Otro poder Tenemos por aquí Y Lo absorbemos Compirris Y a ver Qué tenemos de nuevo Ah, esto se está poniendo Muy chido Pulsa L1 Para lanzar Una bomba de azufre Ah, perfecto Eso está muy bien Toma Ah, esto está perfectísimo Que me gusta Que me gusta Que me encanta Que me prende Que me enciende Uh, uh, uh Ah, esto está muy chido Ah, acá tenemos Drogas, drogas Vamos Vamos a ver Qué tenemos por acá Espero no cruzarme Con Walter White Jeje Como les decía Uh Tomen Tomen Ah, esto está Excelente Ay, Diosito Santo Son un puño Auxilio Ay, ay, ay Ay Ay, todavía el Duke Viene a atacarme Maldita sea Qué rollo Oh Oh Que me lleva Su madre Desnuda Qué pido Oh Toma esto Uno por uno Uno por uno Véngase uno por uno Compirris No manches Se me juntó todo El Duke Y estos malditos Oye Que ellos están vendiendo droga Jeje Atáquenlos a ellos Ah, no mames A ver, a ver, a ver No hay un ducto por aquí Humo Necesito humo Ay, 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 ay No manches Qué bola de montoneros Que se pasaron ahí No manches Eran montonal A ver Perfecto Ahora sí Estamos recargados Y vamos a hacerles Front Otra vez estos Compirris Ah, aquí hay más humo Perfecto Ahorita van a haber puercos Los que les voy a hacer Están en el territorio De Super Leop Jejeje Tongan 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 Ahora sí, ¿verdad? Ya no se sienten tan rudos Ah, no manches Se me hagan un puño A ver Qué más tenemos por acá Ah Ja, ja, ja Hijo de toda su madre Tómala Tómala Jeje Ok Ok Esto ya está un poquillo Más controlado Eh Ahí está Los vencimos Uh, uh, uh Ah, esto fue intenso ¿Eh? Con pirris Uh, la neta Que me hicieron Subear la gota gorda Macizo Agarramos un poquito de humo Y Vamos por el otro relé Me imagino que es un otro relé central Aquella Estrella que nos indica en el mapa Y Es para desbloquear otro poder Ahora acompáñenme con pirris Que esto de los poderes La neta me está gustando Ah, a ver Aquí tenemos un fragmento Mira el compirri a gusto Descansando como todo un campeón Jeje Bien dormidito el compirri Dice que tenemos dos mejores disponibles Veamos qué tenemos Mmm A ver Bomba de azufre Un fragmento Y A ver Aquí dice que Pulsa L1 para lanzar una bomba de azufre No letal Los enemigos atrapados en la explosión Estarán abrumados por una incontrolable tos Lo que los hace vulnerables Para un ataque Los enemigos que tosen Pueden someterse con triángulo Para obtener karma bueno Próxima mejora Consume 25% menos de energía de humo Eso está excelente Eso me gusta Y El otro es Aumenta el rango de efectividad En el cual la bomba de azufre L1 hará que los enemigos tosan Los enemigos que tosen Pueden someterse con triángulo Para obtener karma bueno Esto requiere dos fragmentos Eso me gusta La neta Aumentar el rango Me late chocolate Y Lo tomamos Y nos largamos Épale Épale ¿Qué es eso? Ey 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 ¿Qué trae ese compirri? Parece un chapulín Ey ¿Qué pedo con ese humo? ¡Sóplate! ¡Cochino! Hora de la siesta ¿Ah sí? Voy por ti Voy por ti ¿Así? ¿Así? ¡Uy! Me va a lanzar una bomba Este puerco ¡Tenga! Toma la cachetona Puerkirri Eso Me está gustando Está tomando mucha forma Esto de los poderes La neta Es muy emocionante Estar explorando Estar encontrando poderes nuevos ¡Uy! Espérate Poderes nuevos Eso me encanta Ah bueno Afortunadamente Tienes la ventaja numérica ¿Por qué piensas eso? Bueno Porque una persona Se puede mover Con mayor rapidez Agilidad Y sigilo Además Eso hará que te subestimen No sabrán Qué fue lo que los golpeó ¿No les explicarías eso a ellos? A ver si deciden rendirse ¿Qué? ¿Y así arruinar la sorpresa? Buen punto Todo Encontramos otro fragmento Ah Bájate cochinitis A ver No está Aquí está Perfecto Otro fragmento Me hace cosquillas Y Vamos por la siguiente Misión Me imagino que es un relé Central A ver Vamos a tener Tienen puntos de control Y cámaras En casi todas las esquinas Es la ventaja De jugar Como local Excepto Que este No es su lugar Intenta decirles eso Ahí hay dos ahí Vamos a caerles Con un golpe de cometa Y El cual Yo voy a bautizar Como el golpe Maravilloso Hermoso Precioso Y Super Grandioso Del Hermosísimo Leo Que costalazo Ok Tenemos ahí Otro relé central Vamos a ver Que tenemos Por aquí Lo absorbemos Y acompáñame Con Pirris A ver Que no va a poder Nos espera Esto me gusta Me estremezco En ese camino No es una opción Pulse R1 Para disparar Un misil ¡Tengan! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay, me hipale! ¡Ay, Dios, funcionó! ¡Uh, uh, uh, uh! Ah, ese misil Me encanta, eh Dice Munición pesada Muestra la cantidad De misiles De cenizas Que tienes Que tienes Puedes reponerlos Absorriendo humo De todos los relés centrales Que enviaste Necesito más No, eso es todo Este asunto De los bioterroristas Te ha exaltado Debes hallar un lugar Para mantener Un perfil bajo Y relajarte Por un tiempo ¿Por qué insistes Con el perfil bajo? Estoy bien Estoy genial Dame más No Ahora estoy trabajando En una posible pista Con un detective Del SPD Pero no seguiremos adelante Hasta que esté convencido De que tu cabeza Esté bien Está bien Bien Mantendré Un perfil bajo Sea cual sea El significado de eso Misión completa Eso me gusta Ya tenemos Un montón de poderes Que la neta Están excelentes Están muy chidos Sobre todo Este último Que es el misil Al parecer Nada más Podemos llevar Una carga De dos misiles Pero me gusta Me gusta Con un misil Pude destruir El carro De la DUP De los soldados DUP Y me los cargué Y me los cargué A todos Ok A ver Vamos a ver Que nos espera Aquí Al parecer Va a haber algo Nuevo No sé La aguja espacial A ver Es comprensible Que la gente Sienta miedo Al que no comprende Podría sentirte cómodo Si vivieras Al lado de una persona Que podría provocar Un terremoto Si estuviese enojado Buen punto Ok Bueno Aquí estoy viendo Más cosas En mi mapa ¿Tengo algo de información Sobre la red de comunicación Del DUP? Hay una antena central Para que puedan coordinar Los movimientos De los distritos Más pequeños Bien ¿Alguna idea De dónde está Esa cosa De comunicación central? Bueno Si dijiste Que querías verla Ya que estabas aquí ¿En serio? ¿La aguja espacial? La aguja espacial ¿La aguja espacial? Entonces Iba a hacer algo Ahí Vamos a Tener que ir A la aguja espacial Para hacer algo Y precisamente Está aquí Es esta Ok Entonces ¿Qué más tenemos por acá? Estoy viendo Un montón de cosas Desbloqueadas Ya en el mapa Ah Miren Si se pueden dar cuenta Aquí tenemos Varias cosas desbloqueadas Son nuevas Este Yo creo que son Misiones secundarias Porque Supuestamente Las misiones Requeridas Las misiones principales Son estas Las que tienen La estrellita Y Pues Yo creo que Lo vamos a dejar Hasta aquí Con Pirris Espero que hayan Disfrutado esta sesión Que se la hayan pasado chido Que Se la hayan Que hayan pasado un rato Muy ameno Más que nada Y pues Esa la finalidad De hacer este canal Que ustedes pasen un rato Super chidongongo Que la pasemos Súper bien Mutuamente Entonces Como se los digo Cualquier Comentario Duda Petición Pues estamos Para escucharlos Eso nos ayudaría Bastante para Seguir mejorando Para hacer Gameplays de calidad Espero que se la hayan Pasado súper bien Y pues Esperen la siguiente sesión Con Pirris Por favor Acompáñennos Que esto se va a poner Todavía mejor Porque Presiento que esta misión Va a estar súper buenísima Entonces Los quiero mucho Con Pirris Me despido Bye